El gerente de Impala, Alejandro Costa Posada, ha hablado sobre las condiciones del río Magdalena en la actualidad. Estas declaraciones las entregó el Ejecutivo este lunes cuando inició un largo recorrido por el afluente. Niveles y unos caudales bastante altos, no solo por el régimen de lluvia de ayer, sino por el periodo del año. Vamos a ver bastantes remolcadores en su operación, pero también vamos a evidenciar que a pesar de tener hoy más de un metro del que había ayer de agua en la altura de Barranca Bermeja, todavía vamos a tener dificultades de navegación. Es bien importante presenciar esos eventos para poder hacer mejor uso de los recursos y garantizar navegación con la nueva APP. Costa Posada habló sobre la carga que mueve su empresa multinacional por este río y dijo que Impala sigue su apuesta firme por Barranca Bermeja y su desarrollo. Y estamos transportando todo el volumen de carga que podemos dar a las condiciones del río y las condiciones del mercado. Confiados en que en el 2020 Colombia tenga una hidrovía que la haga mucho más competitiva y que la flota fluvial que hay hoy en el país se triplique por lo menos a la cantidad de remolcadores y barcazas que tenemos. No sabemos todavía, Coro Magdalena tiene que abrir la licitación en los próximos días y ahí sabremos entonces qué compañías están interesadas y se inscriben. Hasta el momento no tenemos información que podamos confirmar. Confió Costa en que los trabajos de Dragado mejoren las condiciones del canal y resaltó el manejo que le ha dado a Coro Magdalena, su nuevo director.